Metálico, ¿quién va a J.B.? 3, 2, 1, ¿quién va a J.B.? 3, 2, 1, ¿quién va a J.B.? Yo aquí, yo aquí, yo soy Lujá, ¿por qué tanto aquí en palabras aquí? Yo comienzo a rimar, ¿por qué es una vaina que te digo? Aquí yo no te voy a matar, por favor, a J.B. Enséñeme a hacer rap. Tú no eres analista, este ya te revienta. Pidió la misma pista para tirar su libreta. Pero eso no es tener nivel. Lujá, cualquiera de estos en sí puede contraer. Esto no es libreta de nada, porque me gusta que improvisar. Me gusta toda esta pista rápida, porque yo le meto la velocidad. Porque si tú sabes que yo no te voy a aprender. Es una cosa que pasa que yo te digo, tú tienes que aprender. Hermano, ¿sabes qué? Yo te doy el diezmo. Porque por supuesto este aquí no rema. Porque no es el asmo. Tú pareces una china, pero en un orgasmo. Pareces una china, pero de pronto aquí empieza. Tú tienes aquí, no jodas, un condón en la cabeza. Rimamos, rimamos, pero aquí es la verdad. Tienes el cuerpo aquí, igualito, ¿qué te parece? Una onda. Yo tengo arriba el condón y tú más... Este no se queda. Solamente que sus ritmos homosexuales no dejan moraleja. Cojas moraleja que tu lírica es pendeja. Yo me cojo a tu novia como el conejo a la coneja. Y mejor que qué te digo, de pronto que reseja. Tema, tema, tarijo, escucha chique. Pa' la moraleja. Hermano, pero este no da la talla. Sale como sexualidades siempre en la batalla. Porque aquí no lo entallo. A tu novia es golosa, le gusta la de los caballos. Pa' tu novia. Hostia, tío. Que sabe que de pronto aquí te brato el rayo. Y de pronto que te digo que es largo en mi cabello. A tu novia me la cogí y me dijo, no jodas, es un camello. Ay, hermano, ¿sabes qué? Eso no lo creo. Porque por supuesto en la rima no es inteligente. Él dice tener en su cuerpo veneno. Claro, porque eso filico y se cogió a una serpiente. La traba, verga. Tú a tu novia no te la has cuidado. Esa barbaridad es señorita. Y de pronto que te digo que es aquí que yo te mato. Tú llegas virgen al cielo y yo llego santo. Hermano, claro, es señorita. Pero en la rima sabes que eso es mentira. Porque quién lo diría que Lujas haría, marica. Y el culo le palpitaría. Iba caminando y tu novia la encontré. Ella que me dijo, hilo, ya que lo que. Yo la saqué y después se la mostré. Y ella como ha parado mi sal y que no jodas me ericé. La mami me provocó. Porque por supuesto ya yo no lo soporto. Porque ese es un loco. Hace así, no la crees. El pa se roboco, pero gay. Hay una página que yo te voy a matar. Yo le pregunto al negro. Ahí está mi celular. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está el negro? Aquí. Este es el mío. Dale tu, mal perido. Ey, no dijiste nada, hermano. Tú solamente sales con la charada. Porque no es el cúbico. Tú te alegras por la risa de aquí, del público. Ey, pelado, yo a ti te dejo grave. Grame gracias que te estoy tirando suave. Porque es como tú dices que lo llenas. Me tiras con novato. Yo te tiro a ti para ver. No, no, estoy haciendo que un buen rap. Pero hermano, ¿sabes qué? Esto no es didáctico. Que expresaste que yo tenía aquí un nivel básico. Pero tú aquí eres la presa. Yo el cazador. Y hoy te gané porque di la sorpresa. Pero este a mí no es mío. Tu mamá te dijo mal parido. Cuando tú habías nacido. Dijo, es una espinilla encima de un nacido. Hermano, esto no lo creo. Solamente que en la rima yo sí que me esmero y vengo del hiero. Cuando tú naciste, tu mamá pensó que era todavía un semen entero. Un semen entero. Y me dijo, no jodas, ese va a ser rapero. Pero yo te digo. Es la verdad. Y cuando tú naciste, dijeron. ¿Qué? Esto es muy malo. En la rima yo sí que me esmero. Porque por supuesto, este ya yo no tengo el palo. Tu mamá dijo, va a ser la buena rapero. El médico le dijo la verdad. Pero va a ser muy malo. Yo nací y de pronto en la improvisación. Y yo le dije, aquí es la transformación. Cuando tú naciste, el médico dijo, una acción. No jodas, es un marica, pero en etapa de gestación. Hermano, tú haces las posiciones de Grey. Solamente que le tiene miedo a la ley. Dice que sufrió de transformación. Con razón es marica. Le dio la del master gay. De pronto porque tú eres un gay. Te vi haciéndole la paja a un burro y a un buey. Yo no lo creo. Yo no lo creo. En Lulian nivel yo no lo bebeo. De eso no me atrevo. En un trío también con el alejo. De pronto eres un pendejo porque yo a ti te mato. Pero aquí soy yo el mejor. A ti te pillaron allá, allá. Metiéndote por el culo un megaboli en vez de vibrador. Este no lo topa. Solamente que la rima aquí no la entompa. Lega no está tomando sopa. Tú pareces un muñeco donde cuelgan ropa. Tengo la humildad. Mi ilumina es Jesús. Échate un poquito, payanero, quítame salud. Porque yo te digo hoy la gente salgo en YouTube. Para que vean mi humildad. Venga que la merga ven que ganaste tú. Tiempo. Tiempo.